Vamos, vamos Que ruede la pelonita Ay, perdió mi amigo La festejada, perdió Pero vente para acá, vente para acá con el gato Fuerte el aplauso para ella Hay una pelonita Y luego pásala ya con bombón Pásala ya con bombón para que te de un jueguito Muy bien, un regalito Muy bien Y continuamos, viene la música Eso es Vamos, vamos, pásala Vamos, vamos, vamos Júntenla, júntenla, vamos Ay, mi amiguita Pásala ahí con el gato Ahí con el gato Ahí te van a dar una pelonita y luego pasa con la payasita Vamos con la payasita Eso es, continuamos Viene la música Y viene el juego Eso es Vamos, vamos Eso es Ay, mi amiguita Pásala acá con el payasito Muy bien, su pelotita ahí con la payasita Y continuamos Viene la música Vamos Eso es Viene Pásala acá con la payasita Eso es Eso es Muy bien Muy bien Vamos, vamos Ay, mi amiguita Pásala allá con el gato Muy bien Y allá con la payasita Continuamos Vamos